Mientras tanto también se va tratando de arreglar lo que podría significar el fin del contrato de Hugo Vargas, el franco argentino que arribó a la Academia Paseña en los últimos seis meses. Del mismo modo, no me voy de la academia, así lo dijo Juan del Callejón. Hugo Vargas está dispuesto a arreglar de la mejor manera su salida de Bolívar, aunque anticipó que deberá sentarse con la dirigencia para estudiar la posibilidad de dejar el primer plantel de la academia, con el que aún mantiene contrato. Yo sigo con contrato con Bolívar y supongo que la dirigencia y el cuerpo técnico me plantarán la idea que tienen. Si me toca quedarme, bien, y si no, buscaré por otro lado. En este momento del año, como en invierno, siempre aparecen ofertas, pero estoy con contrato, y en caso de irme tendría que arreglar de la mejor manera y hacerlo personalmente, aseguró el futbolista. La dirigencia celeste se encuentra en conversaciones con el delantero William Ferreira para procurar su retorno a Temblaterani. El uruguayo ha mantenido en los últimos días más de un contacto con los directivos, aunque el principal problema radica en el cupo de extranjeros, ya que en el momento Bolívar está completo y el presupuesto que maneja Baisa no se acomodaría al pedido del Charrua. Por otra parte, Juan Miguel Callejón confirmó su retorno a La Paz para el sábado y a la vez comunicó a la dirigencia que cumplirá su contrato con el club, el mismo que vence en junio de este año. El que sí no ingresa en los planes de Beñat San José es Damian Licio, quien se encuentra en Santa Cruz a la espera de que su empresario le consiga un equipo en el exterior. Por otra parte, para mañana en la noche se tiene previsto la llegada del técnico Beñat San José y el domingo trabajará el plantel académico en Temblaterani.